luna galáctica king 229 armonizo con el fin de purificar modelando el flujo sello el proceso del fuego universal con el tono galáctico de la integridad me guía el poder del espacio en la que es te reconozco valoro y respeto domingo 7 de enero del 2018 tenemos el día de la luna galáctica wazak muluk el king 229 integramos para mejorar nuestra comunicación expresarnos sintiendo las emociones pero no consintiéndolas el resentimiento se da cuando nos vamos al pasado de red sentimos emociones que nos dañaron la luna muluk es el sello solar número 9 de los 20 sellos sagrados mayas la luna tiene una influencia sobre nuestras emociones nos recuerda el sentirlas las emociones son una guía del alma pero evitar consentirlas irnos al pasado resentir emociones tensas a menudo podemos reprimir emociones especialmente si hemos sido heridos en relaciones es muy fácil interiorizar reprimir expresa las utilizar la inteligencia emocional que acción en la masa más adecuada para la situación evitar reaccionar emocionalmente pero luego expresar la emoción escribir es una manera lo que sentimos hablar solos etcétera la mayoría de la mayoría de las personas las emociones nos manejan nos cuesta manejarlas nos hacen reaccionar inconscientemente en vez de responder conscientemente los días luna las emociones se pueden disparar en todas direcciones la luna nos recuerda también perdonar perdonarnos a nosotros mismos todos hemos actuado de la mejor manera dado nuestro nivel de conciencia sin perdón no hay sanaciones la purificación la luna purificar esas emociones pero perdonar al final de la encarnación nos damos cuenta que no hay nada que perdonar solamente hay entendimiento el perdón libera un prisionero una prisionera y nos recuerda que somos nosotros las personas con este sello la tendencia son sensibles místicas son personas que iluminan el camino como una luna llena en la oscuridad el tono número 8 es el tono galáctico la barra y los tres puntos es el tono de la integridad integramos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del viento y lo hacemos a través de la energía de la luna de Moluc que la integridad realmente ser coherentes pensamiento palabra y acción hacer lo que decimos que vamos a hacer hacer lo que sentimos que es lo correcto cuando nadie nos ve realmente ser íntegros con nosotros evitar auto engañarnos nos guía la energía del caminante del cielo ven el sello solar número 13 el caminante del cielo explora los espacios es un puente que une el cielo a la tierra es la energía de Kukulkan el número 13 místico nos invita estamos todos en una búsqueda personal las respuestas o la información que nos han brindado mucha realmente no nos tiene sentido comenzar a encontrar nuestras propias respuestas son varios los maestros que se cruzan en el camino cada uno nos ofrece una pieza del rompecabezas y el trabajo es personal viajar el caminante nos recuerda cuando exploramos otros espacios viajando expandemos nuestra conciencia nos ayuda a obtener entendimiento el espacio más importante para vigilar y prestar atención es nuestro espacio interno es nuestra mente la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente no somos todos los pensamientos la mente crea una personalidad con la cual nos identificamos un ego sentimos que nuestro valor como persona depende de las posesiones títulos etcétera y eso no es así son papeles que estamos jugando en esta experiencia terrenal el alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia la mayoría nos perdemos en el maya en la ilusión maya en sanscrito significa ilusión continuamos en la onda encantada de el viento estamos en el peldaño número 8 el viento es el aliento divino unos lo inhalamos otros lo exhalamos cuando el viento cuando el aliento se une a la vibración nacen las palabras estos 13 días se nos invita a prestar atención a nuestras palabras comunicarnos lo mejor posible es expresar lo que sentimos de la mejor manera y comunicar hay muchas maneras para comunicarnos solamente con las palabras a menudo el silencio comunica más para las que las palabras aprender a guardar silencio a menudo guardar silencio es lo que más ayuda en ciertas situaciones pero dado que somos emocionales si alguien nos dice algo estamos en una situación nos sentimos atacados lo primero que queremos hacer es atacar y cuando salen las palabras no las regresamos crean o destruyen expresarnos ser asertivos que es lo que sentimos sin molestarnos ni ponernos sumiso pero expresarlo prestar atención a la dualidad todos somos duales pero se nos enseña a no reconocer las sombras esos aspectos densos de emociones densas que poseemos ira resentimiento celos etcétera no son malas encierran el mayor potencial de luz pero nos han enseñado que son malas entonces al no reconocerlas controla nuestras vidas si te interesa una lectura de tu carta natal maya conocer más las tendencias retos desafíos propósitos dones virtudes archivo pdf y video visita factor maya.com gratitud infinita por su atención luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que es kamanifalama al servicio planetario ayun junabku evamaya emagor entonces bueno ya vamos y aquí es esta es la quinta de los girasoles es la la comunidad donde vivimos diez personas para acá entonces santa maría es en la parte como norte se puede decir de cuernavaca morelos es un pueblo todavía se usan usos y costumbres ya para arriba ya es todo pues ya el pueblo y para méxico tres marías ahí a ver si alcanzan a ver un poquito este es para cruzar es todo un tema porque es la carretera federal ahorita bueno tenemos bendición de que si ya vamos para acá abajo está el el veterinario y luego pues para soltar a la a la gatita a la gatita y ahorita pues vamos a tener que esperar un poquito más y para juntar otro poco de dinerito porque ya ahorita se recortó mucho y bueno esperar pero al menos ya son dos ya son dos menos y rápido a mi me daba no sé es una sensación de atrapar los velos apretados atrapados el último si me causan la sensación no muy agradable pero es una responsabilidad siento y hay que hacerlo bueno aquí ya estamos aquí está el puente ya para Cuernavaca para todo el centro aquí está la clínica y lo que voy a hacer es observarme de de reversa para aquí me dio así estos movimientos que que bueno tengo ya todo para atrás ya está la clínica para que tenga la cajuela para atrás ya para ahorita básicamente lo más rápido posible sacarla y ya los medicamentos que se vayan a usar están están por ver ¿quién es un cocker que nos recomiende un macho un cocker macho de 3 años ah como para cruzarla ya vamos a ver primero su estado y luego perfecto gracias 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 aquí pues ya como fue con esta era gatito gatito yo soy ya en abril yo voy a seguirle por rutina aquí no claro es que la chica está dale que dale que quiere cruzar a su perro es para ponerlo aquí atrás por favor una vez gracias aquí nada más para para verificar le levantamos la cinta a ver cuidado porque ya ok sí 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 le recomiendo mucho que antes de liberarla que le dé de comer yo sé que va a estar así pero si la deja tapada un rato y le da yo creo que sí va a comer no le damos aquí y las siguientes horas luego luego porque suele sucede mucho que cuando se los llevan vomita y bueno ahorita esperando a ver si si come algo la gatita pero pues ya y vamos ya de regreso para soltarla que va a ser que va a ser todo un tema no todo un tema pero bueno ojalá y coma algo con actitud infinita que va a ser y ya vamos para acá arriba para allá abajo es todo lo que es Cuernavaca para allá a la derecha es la universidad Chamilpa y luego todo para acá este es el mercado de Buenavista aquí de parte del pueblo hay otros mercados más allá pero este todavía como más parte de la frontera con la ciudad y bueno me gusta mucho acá en en Cuernavaca por el clima ahorita es diciembre y bueno ven a la mayoría de la gente yo porque me gusta usar estos como suetercitos lo siento un poquito fresco pero realmente no está frío mucha gente hasta como que se me queda viendo pero así me gusta y el clima siempre es muy agradable le llaman la la eterna primavera la ciudad de la eterna primavera porque usualmente siempre es un clima muy agradable y cuando hace calor hay tres climas como estamos ya subiendo la montaña es el clima más templado es caluroso pero no es tan caluroso como allá abajo entonces también por eso me gusta para mí eso es muy importante creo que como viví en climas extremosos en Estados Unidos en Minneapolis Minnesota por 15 años entonces el frío y eso ya como que no la nieve ya no y no es tanto el frío es lo gris me gusta que haya sol el sol como que me hace sentir vivo a pesar de que si hace frío mientras con sol pero ya cuando se pone gris nublado como que siento que me deprimo más fácilmente bueno sentía ya y después de estar en muchos lados entonces todo para arriba ya es la carretera esta ya es la carretera federal aquí me doy vuelta a la derecha y bueno ya es el pueblo y aquí ya es la van a ver ahorita como va a salir la gatita esta hay que meter primero a los a los perritos porque pues obviamente el malo van a empezar van a llegar para que no se ponga nerviosa veanlos ahí están ya luego entonces ahorita me voy a meter para acá ya viene Sally la primera que es la que más me sigue ahí viene el malo veanlo entonces ahorita hay que comer vengan amigos como están chiquitos vengan amigos vengan vengan para acá ven malito vengan miren tomen esto ven ven acá ven ven para acá mailito pásame 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 tranquilo entonces ya si ya es más fácil ojalá por favor manténlos ahí allá va creo que si comió algo si si comió algo que bueno fue como dijo el el doctor que bueno y bueno ya vieron ahí como deshizo todo el cartón que si estaba como molesta pero bueno gratitud infinita chiquit chiquit chiquit